Música Como ustedes saben, hemos culminado el periodo Sierra, culminamos con la entrega de 1.270.000 kits para 15 días de alimentación escolar a todos los niños de la Sierra y Amazonía. En estos momentos estamos procediendo a la orden de compra y a la entrega inmediata a partir ya de la segunda semana de julio, primera o segunda semana de julio, para La Costa y Galápagos. En este caso también será la entrega a todos los estudiantes con la misma modalidad, es decir, los representantes legales acudirán a las escuelas con todos los protocolos y lineamientos de salud, tal como se lo hizo en la Sierra y Amazonía. Como les digo, empezaremos desde la segunda semana de julio y completaremos la entrega hasta las primeras semanas de agosto. En medio de esta crisis sanitaria, que estamos ya en los 100 días y que realmente solamente porque hemos trabajado siempre juntos de la mano con el apoyo de los diferentes sectores y actores, estamos logrando superarla y más bien incluso dando grandes pasos de avance en otro sentido, como por ejemplo la capacitación de nuestros docentes, que tenemos alrededor de 600.000 cupos para que se capaciten, de los cuales ya 189.000 aproximadamente han seguido todos los cursos de capacitación y como por ejemplo estamos trabajando fuertemente en el cierre de brechas, como saben, del acceso a la conectividad, dispositivos y programas. La conformación de un comité internacional de asesoría pedagógica y pero también de movilización de recursos, como también de un comité del sector privado que está muy involucrado y corresponsable en este cierre de brechas.